El afecto en el sentido de que vayamos más a verlos, nos comuniquemos más con ellos. Escuchar, tener paciencia. Sobre todo la compañía. Son algunas de las carencias que los jóvenes creen que tienen nuestros mayores. Esta semana se conmemora su Día Internacional. Para darles visibilidad, Cruz Roja y la región de Murcia han organizado diversas actividades para poner de manifiesto todo lo que aportan Laura Martínez a nuestra sociedad. España es el país más longevo de la Unión Europea y el tercero con más personas mayores de todo el mundo. Y parece que una vez que se pasa esa edad de jubilación no tienen nada que aportar a la sociedad. Pues sepan que están muy equivocados y Cruz Roja no lo va a demostrar esta semana coincidiendo con el Día de las Personas con Edad. Va a organizar actividades en toda la región de Murcia y aquí en la ciudad de Murcia precisamente se ha liado con el tranvía. Porque a partir de esta semana van a poder encontrar aquí en estos asideros la imagen de personas relevantes de la región que hoy día continúan aportando su conocimiento de forma voluntaria a nuestra sociedad. Pero nosotros hoy además queremos demostrarles que son muchas las personas mayores que siguen colaborando de forma anónima en nuestro día a día. Ellos fueron quienes un día nos tendieron la mano y nosotros somos ahora quienes debemos tendérsela. Ser mayor es lo más y sin el que se lo digan a este grupo que se activa todas las mañanas haciendo ejercicio. Yo ahora mismo todavía estoy ágil y siempre he estado con todos mis nietos y tal, pero yo siempre pienso el día de mañana. Mis actividades también, que no es que me quedo en mi casa, que yo voy a natación ya muchísimos años, ahora mismo vengo de allí. La esperanza de vida ha aumentado gracias a los avances científicos, sociales y por eso la longevidad no tiene que verse como algo negativo. Esto es importante y no solamente por la cantidad de años que vivimos, sino por la cualidad con la que vivimos. Aquí hay un acervo cultural y de valores humanos muy importantes que queremos y estamos revertiendo en la sociedad. Aquello que la sociedad nos dio lo vamos a devolver y los estamos devolviendo. El conocimiento y la experiencia que nuestros mayores han adquirido a lo largo de su vida sigue contribuyendo en nuestro día a día. La mirada, la experiencia, el conocimiento, el puro sentido común que se ha perdido. Nuestros mayores se merecen nuestros cuidados porque ellos han estado siempre al cuidado nuestro. Se cogen y llevan a los niños del colegio, nos hacen las compras, las meriendas, nos llevan a las actividades de tres escolares, es que al final son como unos padres. Aunque sin duda hay algo que no se puede comprar de ninguna forma. El afecto en el sentido de que vayamos más a verlos, nos comuniquemos más con ellos, les ayudemos más en tareas más tecnológicas. Todos podemos ser mayores y a día de hoy ya estamos dándonos cuenta que hay mucha dificultad para ellos. Sobre todo compañía. Por eso estos días, fíjense bien, porque desde el tranvía de Murcia hasta la plaza del Cardenal Belluga serán muchas las actividades que pueden encontrar para tender la mano a quienes nos la atendieron y tejer puentes que nos guien a una vejez feliz. ¡Suscríbete al canal!